Venezuela hoy por hoy sostiene el 70% de su demanda de energía con la hidroelectricidad y posee el 60% de su territorio bajo alguna figura administrativa de protección. Más de 222 áreas protegidas, preservando 58 millones de hectáreas de bosques, incluyendo parques nacionales, reservas de biósfera y reservas de fauna. Deben tomar la iniciativa para hacer frente a este desafío, de acuerdo con los principios de disposición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Quinto, existe una necesidad urgente de cerrar la brecha de la ambición. En el 2009, durante la cumbre de Copenhague, anunciamos nuestro compromiso voluntario de reducir nuestras emisiones entre 36 y 39% para de acá al 2020. Hemos establecido desde entonces medidas decisivas. Nuestros esfuerzos han producido resultados muy positivos. Si queremos limitar el aumento de la temperatura global a máximo 2 grados centígrados, debemos tener un modelo de desarrollo neutro en carbonos para mediados de este siglo. Debe ser un esfuerzo conjunto, comprometiéndonos con metas muy ambiciosas. Y esperamos liderazgo y compromiso de todas las naciones, en particular de aquellas con mayores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias. Gracias.